¿Qué tal mi gente? Bueno, bochorno absoluto del rey Felipe VI por dos motivos. Motivo número uno, parece ser que han desafinado con el himno de España. Claro, ya se está elucubrando con que si ha sido queriendo, si ha sido sin querer desafinar en un día tan importante como la apertura de una legislatura en el día en el cual también Pedro Sánchez, y este sería el segundo motivo por el bochorno, y es que se ajusta no solo la chaqueta, que bueno, podríamos decir que la chaqueta pues más o menos, pero los pantalones pues porque se le caían o lo que fuera y se los ajusta delante del rey Felipe VI, que insisto, como gesto creo que se podía haber esperado, no era algo que no pudiera esperar y ha quedado bastante feo. Bueno, vamos a ver el momento, el primer momento de bochorno, que ha sido ese desajuste en cuanto, bueno, incluso se está muy desconcertado con esta interpretación del himno de España frente al rey en la apertura de la legislatura, frente a la reina Leticia y frente a la princesa de Asturias, la princesa Leonor. Bueno, si os fijáis, el desafío es bastante claro y evidente, insisto, somos personas, puede pasar, pero es muy raro, es muy raro y no quiero poner la sombra de la sospecha, pero de la duda en este sentido, pero es raro, aquí se llevan, me imagino que como mucho de vuestra ciudad, de vuestro municipio, se llevan ensayando todo el año para tocar un ratito en Semana Santa, o sea, con eso lo digo todo, y esto pues me imagino que son profesionales, son buenos y no entendemos un poco el desafío. Intentan ponerla, está sonando el himno, evidentemente ellos intentan poner cara de orgulloso, pero realmente se les nota como, ¿qué está pasando aquí? ¿No? Vale, este sería el primer vídeo, vamos con el segundo, me vas a permitir que cambie un momentito la pantalla, porque ya os digo que si el primero es terrible en cuanto a lo que ha sucedido, el segundo no es menos terrible. Y es que aquí Pedro Sánchez, bueno, se salta el protocolo, nada más y nada menos que se salta el protocolo y veis cómo ahora a continuación se va a ajustar el pantalón, nueva falta respecto de Sánchez al rey, se ajusta a los pantalones mientras habla con él, y bueno, no solamente delante de él, sino también, bueno, en estos pasillos de la cámara baja, Pedro Sánchez no solamente estaba con el rey, sino con la presidenta del Congreso, Francina Armengol, y con el presidente del Senado, Pedro Rollán. Vemos cómo se está ajustando el cinturón y ahora se sube el pantalón como que se le cae. ¿Veis el momento? Normalmente si veis tanto incluso el propio rey, que es el rey, podría hacer entre comillas lo que quisiera, tiene la mano hacia adelante, y si os fijáis el presidente del Senado, Pedro Rollán, tiene las manos hacia atrás. Es decir, una pose, digamos, protocolaria, ¿no? Sabemos que Pedro Sánchez puede llegar a tener cierta confianza con el rey, al final lleva desde el año 2018 siendo nuestro presidente, sí, pero delante de las cámaras, pues no, delante de las cámaras, pues no, al final esto es saltarse el protocolo. Ahí vemos el momento repetido. Y evidentemente lo que os digo, esto va a traer cola, esto va a traer cola, porque al final, bueno, es un gesto un poco feo, ¿no? No sé vosotros qué pensáis, dejármelo en comentarios, nos vemos en el siguiente vídeo, mi gente, un saludo.